Hacemos un domingo muy entretenido porque nadie va a aburrirse en casa. Primero con el estreno de la nueva temporada de Pequeños Gigantes. Y ya lo vieron, aquí tempranito está nuestro Yomari porque está el regreso de sal y pimienta con Lourdes y nuestro querido Yomari. Buenos días, caballero. Nadie van a decir, pero si Yomari está todos los días ahí metido, Dios mío. Pero bueno, eres parte de nuestra casa. Quien está via Skype es nuestra Lourdes Estefan. Lulu, good morning por la mañana. Muy buenos días, me pusieron el filtrico para verme linda. Tú siempre te ves linda, mi niña, para que sepa. Buenos días, familia. Buenos días. Un gusto saludarlos. Cuéntenos qué sorpresa nos traen porque sabremos que tienen una súper exclusiva. Dale, Lulu, tú para esto eres espectacular. Tú dale. ¿Quién dice, Bubu? Bueno, estamos muy emocionados, Raúl, y nuestra querida familia de Despierta América por este gran regreso de sal y pimienta. Obviamente vamos a estar tras bastidores viendo todo lo que va a estar sucediendo en este primer programa de Pequeños Gigantes. Vamos a hablar con Galilea, vamos a hablar con los jueces, vamos a estar en contacto piel a piel con estas grandes emociones. Yo creo que estamos en un momento en el mundo entero en donde hay que hacer dos cosas, informarlos y también no perder la cabeza. Y por eso queremos entretenerlos. Queremos que este domingo usted se olvide un poco de los problemas y se enfoque en esta belleza de programa que es Pequeños Gigantes. Y justo después, sal y pimienta con toda esa emoción que le prometemos, le vamos a llevar a sus casas. Muy, muy feliz por todo ese apoyo de la empresa y de toda nuestra gente que nos ha escrito por las redes sociales. ¿Verdad, John Mari? Así es. Sí, sí, sí. Pero yo creo que hay algo fascinante en Pequeños Gigantes que cuando estábamos en los ensayos, los niños tienen una cosa, un imán que te quedas atontado viendo a la televisión. Y qué mejor momento que este. Obviamente regresa Bibi Gaitán. Claro. Y nosotros tenemos una exclusiva porque ya no ha hablado absolutamente con nadie. Va a hablar con nosotros y tenemos varias cositas que pasan detrás de bastidores. ¿Cómo hicieron ustedes para captar todos esos momentos? Porque de hecho, como lo está diciendo, Yomari, pues van a captar muchos momentos que no se van a ver en cámaras. ¿Cómo hicieron? Pues tenemos un equipo, sal y pimienta tiene un equipo completo que está detrás de todas las grabaciones. Y eso es lo que nosotros vamos a sacar. Vamos a estar con ellos, vamos a estar ahí en el primer programa. Entonces nosotros vimos las cosas que estaban pasando. Que no te puedo contar alguna cosa, pero Galilea tiene una química muy especial con uno de los jueces. Bueno, lo vamos a ver porque nosotros grabamos, aunque luego nos dijeron que no nos podíamos sacar, pero Lulú creo que nosotros lo vamos a sacar porque eso es sal y pimienta. Pero bueno, este domingo estamos ahí. Ya lo saben, ¿a partir de qué hora, mi querida Lourdes? Vamos a verlos este domingo. La cita es a partir de las 8 o 7 centros que empieza Pequeños Gigantes y justo después a las 10 y media, 9 y media centro, toda la emoción de este gran regreso de sal y pimienta. Así que los esperamos. No hay excusa para que usted se viva este domingo en familia, relajado y desconectado de las cosas y enfocado en esto tan positivo que es nuestro futuro, nuestros niños. Así que los esperamos y un beso a todos. Así es, lo dijiste desde el principio, hay que estar informados y al mismo tiempo, ¿por qué no? Matizar un bálsamo el entretenimiento. Gracias a ambos, toda la suerte del mundo. Ya lo saben, este próximo domingo nos vemos con sal y pimienta.